En horas de la mañana, la comunidad alertó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre que murió en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, a la altura de la Lizama. Según versiones de la comunidad del sector, el hombre murió al intentar subir como polizón a un vehículo en movimiento que se desplazaba por el sector. Al parecer, el vehículo continuó su marcha sin percatarse de lo sucedido. Autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar el respectivo levantamiento del cadáver del que hasta el momento se desconoce su identidad. Habitantes del sector aseguran que se trataría de un ciudadano extranjero.